El Banco Central publicó el informe de política monetaria, el IPOM, correspondiente al mes de diciembre. Según sus proyecciones, se espera que la economía chilena reduzca su expansión durante el próximo año y el 2023. Vamos a conversar de estos temas con el economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Claudio, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Medilde. Bueno, tenemos estas cifras que son de este año un crecimiento cercano al 12%, 11,5%, 12%. Eso es lo que está planteando el Banco Central en este informe. Y el próximo año, un 1,5% e incluso el 2023 se podría entrar hasta en una recesión. ¿Cómo ve usted estos números? ¿Son necesariamente malos? Porque venimos de una base de comparación muy baja. Bueno, el Banco Central ha enfatizado mucho el hecho de que la economía está sobrecalentada que estamos con un nivel de actividad por sobre su tendencia y que necesariamente tenemos que ir reduciendo el ritmo de expansión. De otra manera, se empiezan a incubar presiones inflacionarias que pueden ser muy complejas en el mediano y largo plazo. Por lo mismo, no es sorprendente que el Banco Central esté proyectando una moderación bastante relevante en el crecimiento de los próximos dos años. Pero ese crecimiento, y yo se lo pregunto porque el año pasado Chile creció muy poco debido a la pandemia. También veníamos con los coletazos del estallido social. Este 12% refleja eso más que una expansión o un crecimiento y el próximo año se va a comparar con este. ¿Eso tiende a la normalización de las cifras o no? Sí, porque este año vamos a crecer probablemente cerca de un 12%. Con la pandemia la economía cayó un 6%, un 5,8%. Así que un crecimiento del 12% no solo ha permitido que se recupere lo que se perdió con la pandemia, sino que además ha posicionado a la economía muy por sobre los niveles que son sostenibles en el mediano plazo. Por lo tanto, necesariamente se tiene que producir esta convergencia. Ahora, lo que preocupa también es la inflación, cercana al 7% y de acuerdo al IPOM también eso se podría mantener o demorarse varios meses en bajar. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Bueno, efectivamente la inflación ha subido bastante y hay una serie de fuerzas que están presionando aún más los precios. Por de pronto la demanda interna está creciendo a un ritmo muy elevado, el consumo está en niveles cercanos al 20% por sobre lo que había previo a la pandemia. Este fuerte crecimiento del consumo obviamente genera presiones al alza en los precios que se combinan con un entorno internacional complejo. Hemos visto que la inflación no solo ha subido en Chile, sino que en muchas otras partes sabemos que han subido los precios de las materias primas, el precio del petróleo, los costos de transporte y los precios de los bienes a nivel internacional. Entonces hay un conjunto de factores que han efectivamente presionado al alza la inflación y seguramente van a seguir generando presiones en los próximos meses. Con lo mismo el Banco Central está viendo una inflación que va a acercarse al 7%, el mercado está viendo una inflación similar incluso a algo por sobre eso en los próximos meses. Pero luego ya en la segunda parte del próximo año, conforme la economía efectivamente se empieza a desacelerar, debiésemos ver una convergencia hacia niveles más cercanos a la meta del 3%. Y eso significa, a ver, porque usted ahí es jefe de Economistas del Banco Santander, los bancos es lo que más lo reflejan para las personas, ahí se siente inmediatamente, y sobre todo los créditos. ¿Cuál es la tasa para un crédito hipotecario promedio hoy? Bueno, las tasas de los créditos hipotecarios han subido, depende mucho de los plazos de los créditos, depende mucho de los perfiles de riesgo de la persona, pero ciertamente las tasas que hace un año atrás, podemos tener tasas del 3% para créditos hipotecarios, con ciertos horizontes, han subido por lo menos unos 200 puntos base en los últimos meses. Y esa tasa se va a poder recuperar en algún tiempo determinado, porque vemos, usted decía que los números van a tender a converger, pero ese nivel de tasas, ¿usted lo ve posible en un futuro mediano? Están pasando dos cosas, uno es el ciclo macroeconómico, con el alza de la inflación, una economía sobrecalentada y el alza de la inflación, y la necesidad del Banco Central de subir la tasa de interés para evitar un sobrecalentamiento mayor de la economía, pero otra cosa distinta es lo que ha pasado con el mercado de capitales, y esto está relacionado con los retiros de los fondos de pensiones. Lo que ha ocurrido en el país es que con los retiros de fondos de pensiones, el ahorro de largo plazo que existía y que permitía justamente financiar, entre otras cosas, hipotecas a tasas bajas y a tasas largas, eso se ha ido quebrando de alguna manera, las AFP han tenido que liquidar sus posiciones de largo plazo, y además se ha generado un marco de incertidumbre respecto de estos ahorros de largo plazo, y eso ha tenido un impacto que va a ser difícil de recuperar en el corto plazo. ¿En qué porcentaje han caído las hipotecas que ustedes están dando? ¿Te refieres a los créditos apotecarios? Si antes, no sé, ¿se otorgaban mil ahora? Mira, no tengo el número exacto de las operaciones diarias o semanales que estamos viendo, aquí los procesos toman tiempo, lo primero que hemos visto son las alzas de las tasas, probablemente tal, y el otro es el acorte de plazo. Probablemente en los próximos meses vamos a ir viendo el impacto que esto va teniendo en la demanda por crédito y en los otorgamientos de crédito también. Pero eso obviamente va a tener algún impacto y algunas consecuencias hacia adelante. Muy bien, Claudio Soto, jefe de los economistas del Banco Santander, muchas gracias por esta conversación a esta hora con CNN Chile. Que estén muy bien. Muy bien, gracias Matilde. Chao. Chao. Y a esta hora nos vamos rápido a la pausa, ya volvemos. Chao.